Quisiera poder hablarte, decirte cuanto te amo y abrazarte como antes Quisiera sentir tu risa, volver a tocar tus manos, siempre divias, cada día Quisiera verte despertar al lado mío, que Dios me escuche y pueda darme lo que pido Vivo en un mundo de mentiras, fabricando fantasías para no llorar ni morir por tu recuerdo Vivo malgastando horas, evitando estar a solas para no pensar Pero tu imagen donde quiera está presente, no he podido superar, perderte Quisiera ganar el tiempo, y se me escapó y no dije, me arrepiento Lo siento, lo siento, quisiera escribir un libro, para que no se me olvide lo vivido contigo Vivo en un mundo de mentiras, que no me pueda dar al vivo, que Dios me escuche y pueda darme lo que pido Vivo en un mundo de mentiras, que Dios me escuche y pueda darme lo que pase Sin miedo, sin miedo, sin miedo, sin miedo Evitando estar a solas para no pensar En una imagen donde quiera estar presente Ya no he podido superar Tanta tristeza que siempre deja Este sabor amargo de tu ausencia Vivir sin verte, cuánto me duele La vida va pasando y tú no vuelves Vivo en un mundo de mentiras Fabricando fantasías No escucho tu voz ni tu risa Vivo en un mundo de mentiras Tú fuiste la luz de mi vida Fabricando fantasías No ha sido fácil para mí tu despedida Vivo en un mundo de mentiras Sufro por conciencia día tras día Fabricando fantasías Alivian este dolor Dios mío que no se me quitan ¡Arricado! ¡En un mundo de mentiras! ¡Arricado! ¡Mini! 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 ¡No me he visto! ¡Mini! ¡No me he visto! ¡Mini! ¡Mini! ¡Para no operar! ¡Mini! 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 Hay una lágrima que cae sobre tu tumba Lo único que hago es recordar Hay momentos en mi corazón que nunca voy a olvidar Hoy voy a llorar Hay una lágrima Hey, vlog, es tu chico Edgar y este chico Y me voy a llorar 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 Que caí sobre tu tumba Lo único que hago es recordar Hay momentos en mi corazón que sea La- This thingy got the laptop, nigga Covering the window That was a big shot Solo en fotos te veo, pero se fue, mi hermanito se fue, maldito destino tan cruel, porque no a mí en vez de a él, Dios llévame para volverlo a ver, pero se fue, mi hermanito se fue, maldito destino tan cruel, porque no a mí en vez de a él, Dios llévame para volverlo a ver. Hay una lágrima, que caí sobre tu tumba, lo único que hago es recordar, hay momentos en mi corazón que nunca voy a olvidar, hoy voy a llorar, hay una lágrima, yeah. ¿Quieras? Estoy seguro que te quieras, tuviese querido que tú un beso sea como la alegría, el que te fuiste a durar en toda la vida, yo con ganas de te mente y tu vida, pero se fue, maldito destino tan cruel, porque no a mí en vez de a él, Dios llévame para volverlo a ver. Gracias por ver el video. She'll be taking my money up. No, 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 no vamos a hablar vamos a hacer esta que no lo decimos voy a hablar quiero volver a hacer la que no tiene un peso antes de todo estoy libre pero por dentro estoy preso y la sonrisa es mi acudo con ella miento me convirtí en fuerte que esta drive en la esta que esta dirigida del espacio danger 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 ha de la canción esta perrisa esta perreando ¡Jabrón! ¡Oh! ¿Quién viene a salvarme? ¡Jabrón! ¡Fuqin! ¿Qué? Y yo lo sigo... ¡Jabrón! 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 ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Bien! ¡Every time! ¡Vamos a ver! NOS SIVILES IMPORTANTES IMPORTANTES A LAS ¿Tú no eres Rogers? ¿Qué te estás viendo? ¿Qué te estás viendo? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Que te estás viendo? ¿Qué es eso? ¿Si ves a un drogue al foro? ¿No es algo? ¿Qué es eso? ¿Qué quieres decir a Joe Biden? ¿Qué es eso? Si, no es así ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Se apaga la luz, se siente un vacío profundo, señora Y ya lo he intentado a mi modo No hay algo de nada Porque esta se va a ganar una galleta, rápido Yo que el mundo recorrí Me di cuenta que sin ti Incompleto Yo me siento incompleto Si yo no te tengo En mi corazón Incompleto No me siento incompleto Si yo no te tengo En mi corazón Ahora entiendo que... Me decían que siguieran y volvíamos Como un usuario a la hoci añadíamos A la hoci añadíamos Yo te lo voy a untar Tu amiga se puede montar Está bien rica, vamos a morir Ahora Que yo no puedo dar perdón Porque si me colabora Será que fuera nos tiempos Todavía también ha effectively Su conexión Incluso Mi bride